feliz domingo estamos ya en el tercer domingo del tiempo de cuaresma y festejando san jose con un buen cafecito y la tradicional cepola de san jose toma nota entonces de la lectura la primera lectura tercer capítulo del libro del éxodo versículos del 1 al 8 del 13 al 5 dicen aquellos días moisés pastoreaba el rebaño de su suegro jetro sacerdote de madrián y en cierta ocasión llegó el rebaño más allá del desierto del horario en el monte de dios esta va a ser la manifestación de dios que se va a presentar más adelante dice moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo voy a ver de cerca esta cosa tan extraña porque no se quema viendo el señor que moisés se había desviado para mirar lo llamó desde la zarza moisés moisés él respondió aquí estoy le dijo dios no te acerques quítate las sandales porque el lugar que pisas de esta tierra es sagrada y en el dio yo soy el dios de tus padres el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob entonces moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a dios pero el señor le dijo he visto la opresión de mi pueblo en egipto he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos he descendido para librar a mi pueblo de opresión de los egipcios para sacarlos de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa una tierra que emana leche y miel moisés le dijo adiós está bien me presentaré a los hijos de israel y les dirá el dios de sus padres me envió a ustedes pero cuando me pregunte cuál es su nombre que les voy a responder dios le contestó a moisés mi nombre es yo soy llave y añadió esto les dirá a los de israelitas yo soy me envío a ustedes qué impresionante aquí tenemos algo fantástico qué es esta necesidad que siente moisés como de encerrarlo como de meterlo en una cajita y decir esto es una taza esto es una sépola entonces dios necesita un nombre necesitaría como limitarlo y justamente va al atributo principal filosóficamente hablando no de que aquel que es el principio de todo que no necesita ser originado de la de nada ese es dios por eso es el es no ha sido creado él existe se da su ser a sí mismo no necesita el origen de nada no participa de nada al contrario nosotros somos y existimos como dice san pablo nos movemos y existimos porque participamos de su vida divina participamos de su esencia inmutable infinita por eso es este yo soy y se va a presentar hacia ellos y es algo muy lindo acá porque la presencia de dios dice que él se tapa el rostro porque tiene miedo de mirar a dios esta esta idea de que acercarse a dios significa morir ser desaparecer ya más adelante lo vamos a tocar porque esto es parte de la religiosidad natural casi casi como tener miedo de dios que no es el santo temor de dios el salmo es el 102 bendice al señor alma mía todo mi ser bendiga su santo nombre bendice al señor alma mía el señor perdona tus pecados cura tus enfermedades qué espectacular que esto venga a nosotros hoy en este tiempo en este tiempo de cuaresma que el señor venga a perdonar nuestros pecados y a sanar nuestras enfermedades entonces se necesita que presentarse a este médico y decirle yo tengo estos síntomas mis síntomas son que me deprimo mis síntomas son que no soporta esta persona mi síntoma es que no me aprecio a mí mismo mi síntoma es mi síntoma es entonces este médico va a poder trabajar sobre nosotros porque va a poder descubrir cuáles son nuestras enfermedades y cómo nos va a sanar cuáles van a ser estas estos antibióticos va a ser la palabra va a ser los buenos consejos va a ser las obras de caridad va a ser el salir de uno mismo para ir al encuentro de los demás fíjate vos que son estos los caminos las iniciativas que la iglesia nos invita a realizar en este tiempo de cuaresma pero aquel que dice bueno yo no necesito de dios yo no estoy sano al contrario es el otro el enfermo es el otro el que tiene la culpa es el otro el otro el otro es el que se presenta al médico y le dice yo la verdad no sé por qué he venido he venido sólo para que me hagan el análisis me firme que yo estoy bien el certificado buena salud y listo y no es así ahí está la cosa no es así porque dentro de nosotros necesitamos descubrir este que es dios esta presencia de dios en la historia vamos a la segunda lectura porque el evangelio nos va a aclarar sobre todo esto de la primera carta a los corintios capítulo 10 hermanos no quiero que se olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube todos cruzaron el mar rojo todos se sometieron a moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar todos comieron el mismo alimento milagroso y todos vivieron de la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los acompañaba que era cristo sin embargo la mayoría de ellos desagradaron a dios y murieron en el desierto si te acordás el pueblo de israel después de los 400 años de esclavitud en egipto atravesó el desierto y para atravesarlo le metió 40 años una cosa que el mismo recorrido lo hizo jose hoy que recordamos a jose maría y el recién nacido el niñito jesús y lo hicieron una semana en un super 4x4 de la época en un burrito en una semana la misma distancia que el pueblo de israel ocupó 40 años porque porque el 40 es una generación entonces esta generación murmuradora esta generación que prefería tener la panza llena comer aunque fueran esclavos prostituirse sufrir pero aunque bastaba comer entonces renunciaban a la libertad por satisfacer los propios apetitos dios nos quiere liberar y dios nos quiere liberar a ellos por eso nosotros tenemos esa esa tendencia también a querer acomodarnos a veces no a nuestros propios justitos y rechazar el sacrificio lo más lindo es que al final de la historia está la liberación no murmuren ustedes dice san pablo como algunos de ellos murmuraron y perecieron en manos del ángel de exterminador el evangelio lucas capítulo 13 versículos del 1 al 9 en aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a jesús y le contaron que pilato había mandado matar a los galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios jesús les hizo este comentario y aclaró aquí a los galileos eran conocidos por ser pocos los de poca cultura los revoltosos los que justamente se no eran dóciles para el imperio romano pero tampoco para los judíos les caía bien porque eran 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 poco formados no claro que el historiador romano flavio josefo no cuenta no relata el que era prácticamente un cronista no del tiempo no relata esto que este este hecho de este asesinato que hace pilato pero pilato era conocido por ser un un sanguinario un despiadado no esperaba hacer ningún proceso judicial directamente él decidía y mataba que es lo que ha pasado se piensa según la tradición que como habían estos galileos que iban a jerusalén y iban como peregrinos y muchas veces estos embromaban a los romanos no bueno les tomaban el pelo porque estaban ahí los soldados no podían hacer nada entonces es muy posible que este grupo de galileos se hayan burlado de los soldados y en ese momento justo se encontraba pilato en jerusalén y los hizo matar inmediatamente dentro del templo que también esto es un signo fíjate vos vienen a a a desacralizar a corromper a profanar el templo donde se sacrificaban los animales expiatorios entonces es ahí mismo justamente miramos lo que son las cosas es este cristo jesús que se va a consagrar se va a donar y se va a sacrificar en el templo de una vez para todas para que ninguno más tenga que sacrificar ningún animal él se da a sí mismo y dice jesús piensen ustedes que aquellos galileos porque le sucedió eso eran más pecadores que los demás galileos hay una mentalidad en el tiempo y también para nosotros hoy es la de pensar que bueno si aquel le sucedió eso es porque es un malo y cuántas veces hasta por ahí hemos dicho se lo merecía se merecía sufrir eso porque tenemos esta idea de que dios es uno que se comporta con nosotros como nosotros que premiamos al bueno y juzgamos al que se comporta mal y pensamos que dios se comporta de la misma forma que dios va a a castigar a estos que se están comportando mal y a favorecer a todos los que se comportan bien atención no estoy diciendo que dios que en el juicio final el que se comporta bien va a estar igual que aquel que se ha comportado mal no 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 aquí es la idea de lo que va a venir porque dios permite todo esto porque espera la conversión del que se comporta de una forma equivocada entonces el cristiano vos y yo estamos invitados de la misma forma no a pensar de que ah bueno este desgraciado se lo merece sino señor que cambie que cambie que se corrija que ese que te está haciendo mal que ese que te hace sufrir bendecirlo señor para que no haga más esto porque se pierde la vida eterna ¿me entendés? no porque te hace mal a vos sino no solo por eso porque a ninguno obviamente le gusta sufrir sino porque se pierde la vida eterna esta persona que te roba esto esta persona que te juzga esta persona que te lastima o que lastima a los tuyos que murmura que te hace del mal que te hace la injusticia en realidad ya tiene ganado el infierno la condena ha elegido obrar mal entonces que lo que necesita cambiar de vida el cristiano es ese le ayudamos a ese a cambiar de vida y continúa con esta este ejemplo dice ciertamente que no y si ustedes no se arrepienten perecerán de la misma manera o aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloe piensan acaso que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén ciertamente no y si ustedes no se arrepientan perecerán de la misma manera que lindo esto seguramente como se hacían trabajos de mantención de mantenimiento al ingreso o sea donde el río que alimentaba la piscina de Siloe tenía justamente esta torre y muchas veces cuando se hacían los trabajos de mantenimiento podían suceder accidentes entonces fíjate vos como el Señor está tocando dos formas una los que son sufren una injusticia como aquellos que mueren instantáneamente de un momento al otro porque es esa también la idea de que la muerte parece un castigo hasta que viene exorcizada por Jesucristo entonces le dijo una parábola un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar higos y no los encontró dijo entonces el viñador mira durante tres años seguidos he venido a buscar higos esta higuera y no los he encontrado córtala para que ocupara la tierra inútilmente el viñador le contestó señor déjala todavía este año voy a afrojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto si no el año que viene la cortaré es fuerte porque acá este propietario es Dios y este este cuidador este viñador que en esa viña justamente tiene la higuera la higuera es el es el árbol por la excelencia para la mentalidad hebrea de la amistad porque abajo del árbol es un árbol frondoso es un árbol que da una sombra fresca es muy lindo reunirse a hablar reunirse al encuentro con los amigos pero resulta que no da frutos y dice y estos tres años estos tres años hacen alusión a los tres años de la predicación del señor la vida la vida pública del señor que pareciera que pareciera que esta predicación del cristo parece inútil pero dice todavía un año más y sabes que este año no es un año más cronológico de 365 días sino es hasta el fin de la vida de cada uno Dios está esperando hasta el último momento que nosotros que nosotros cambiemos viste antes estábamos diciendo bueno también de que el otro el que se comporta mal cambie se convierta pero dice también nosotros Dios está esperando nuestro cambio que nosotros sabes que y no me canso de decir que no nos cansemos de hacer el bien en una sociedad que que es corrupta en una sociedad que daña en una sociedad que se aprovecha no dejes de hacer el bien no dejes de de comportarte bien de darte cuenta cuando hay un error y cambiar enderezar el camino esa es la felicidad y eso es lo que le está faltando al mundo por eso guerra por eso por intereses por tantas cosas porque falta esto falta la la verdadera justicia que es la de Dios porque si no sale este juzgador este justiciero que llevamos todos nosotros y queremos hacer justicia que el Señor nos dé este espíritu de conversión en esta cuaresma para que justamente oremos por todos los que nos hacen mal pidamos la conversión y pidamos sobre todo nuestra conversión y acuérdate que justamente nuestra última parada es en el cielo hasta allá no paramos feliz domingo